Un perdonazo total, ¿saben qué? Seguimos jurgando la historia. Recordemos que Arias fue ministro del régimen de Yanine Áñez y participó de las decisiones que se asumía durante el gobierno de facto. Nuestro arraigo es el más natural posible y el más popular. Tengo el voto de la ciudad, no me voy a ir y voy a ir las veces que sean necesarias a la fiscalía. Arias además informó que también tiene procesos en la fiscalía, donde señaló que él continuará asistiendo ante la justicia boliviana.